¿Qué es la carrera de la carrera? Porque la primera que tengo es la de derecho y bueno, a la par hice la de gamer profesional, así que siempre tuve que organizarme y pues ninguno sobrepasó al otro. Actualmente me ubico de entre los ocho mejores jugadores del mundo en la categoría FIFA y de hecho voy por más. Yo siempre suelo no quedarme allí, sino tratar siempre de mejorar mis récords. Ahora, por ejemplo, te diría que tengo los auspiciadores, la marca Perú, la municipalidad de Magdalena y también Samsung. Así que yo creo que en realidad auguro un buen futuro. De aquí yo creo a unos cinco años, cuatro años, las empresas van a ver que esta es una carrera, un deporte en el cual tú puedes confiar como empresa. Bueno, yo creo que este año también ha marcado las pautas de lo que se puede decir mi futuro, ya que en realidad quiero abocarme más a mi carrera y tomar esto ya como un hobby. Capaz pueda ser mi último torneo internacional en el cual yo quiero salir como campeón y despedirme como tal. La frase célebre podría ser, pues no, los videojuegos me abrieron las puertas del mundo, porque en realidad fue así. Me he ido a Alemania, obtuve la visa Shegen, o sea, pude ir por toda la Unión Europea. Claro, como jugador de FIFA, pues no, también me fui a Asia, me fui a Corea, me fui a China y aquí en Latinoamérica he conocido por lo menos cinco a seis países gracias al juego, pues no. Así que me gustaría que vean como ejemplo a, bueno, a mí a Andrucas, para que no solo se dediquen a jugar, pues porque hay muchos jóvenes que solamente se dedican a jugar y yo pienso que pierden el tiempo haciendo eso, porque siempre uno tiene que estudiar, ¿no? Que lo principal sea el estudio y como secundario pueden hacer los videojuegos, pues no. La verdad no me gusta que etiqueten a los videojuegos como un vicio, pero yo creo que, no sé, capaz con mi ejemplo los padres ya estén viendo, o estén leyendo y vean y puedan pensar ya, decir, ah, mi hijo puede estudiar, pero a la vez también puede jugar, ¿no? Y puede ser las dos cosas, puede ser bueno en las dos cosas. Hay diferencias en cuanto a gráficos, para mí PES es mejor en cuanto a gráficos, pero en jugabilidad creo que FIFA le lleva más de un cuerpo, ¿no? Al PES. Porque el PES, para jugarlo es fácil, pero no quiere decir que porque sea fácil va a ser mejor, ¿no? Sino que a veces, no sé, pues se encuentra el facilismo, sobre todo en las configuraciones de los mandos, y pues aprietas X y es pase y puedes utilizar más cosas. Profesionales yo creo que por ahí somos tres, nomás, ¿no? Sin embargo, la comunidad es grande, ¿no? La comunidad, pues, va de más de 5.000 personas, pues, ¿no? Y pasan los años y va sumando, pues, ¿no? Va sumando gente, va sumando fans. ¡Gracias!